Me levanto de la cama tarde Que alegría otro día nace Es insolente el sol y se mete en cada rincón Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor Peino mi cabello aunque no lo crean Veo en el espejo que no soy tan fea Voy a la cocina y abro la heladera Se acabó la leche, tomo lo que sea Y abro la ventana y dejo que me toque el sol ¡Ay! Que alegría otro día viva En la radio una voz me canta Y lo despierto a él, muy buenos días amor Despierta dormilón, te estoy en fin con el sol Prendo un cigarrillo aunque yo no deba Él me grita, deja, yo lo invito a prueba Es como un chiquillo, sé cuál es tu idea Ya no me desvisto, que haga lo que quiera Si me pasa en todo, todo lo que quiero es Las pequeñas cosas, qué lindo Esas pequeñas cosas son las que nos hacen Qué bebé Qué bebé Qué bebé La huella llena, qué bonita comida No es una ensayana, pero no está el sol Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Es un sol en que sol se mete en cada rincón Despierta dormilón, te estoy en fin con el sol Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios y una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde no está el sol Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios y una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde no está el sol Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Un beso en el cine y otro donde no está el sol